Ciudadanos de la provincia de Monte Cristi continúan con el grito al cielo por la ya actual alta facturaciones eléctricas y califican como un abuso el nuevo aumento progresivo que experimentará debido al desmonte trimestral al subsidio de parte del gobierno. Dichas medidas comenzarían a partir del próximo 1 de octubre, donde se comenzarán a implementar las tarifas de transición para los usuarios regulados de las empresas y tributoras de electricidad EDESUR, EDESTE y EDENORTE. Pues en mi casa llego de 4.400 y fui a hacer un reclamo. Ellos mandaron a supervisar las cosas que tengo normalmente desde hace dos años. Me llegaba de 1.500, subió a 1.800, ahora a 4.400 de repente. Y cuando me dieron un papel dos días después del reclamo, me dicen que está todo en orden, o sea que tengo que pagar los 4.400. No podemos pagar el aumento que ellos provocan y ahora van a aumentar otra vez. Se va a tirar el pueblo para la calle. ¡Qué difícil! Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal morrodigital.com. Voz informativa, Rafi Rafael. Para hacer tus denuncias, escríbenos a nuestro WhatsApp 829-682-6395. Morro Noticias. Informamos diferente.